Hola chicos, ¿cómo están? Pues, ¿qué creen? Que ahorita estamos con la super chava, Klo O'Valle. Hello, amixes. ¿Qué tal, Klo? ¿Cómo estás? Oye, pues, qué placer saludarte y hoy es un super gran día. Estamos festejando... El quinto aniversario de Chicken Ride. ¡Wow! Yo fui, creo que al segundo o al primero, una cosa así, al segundo, ¿verdad? La verdad es que, felicidades, has crecido muchísimo. Yo me acuerdo que el otro sí hubo muy buena convocatoria, pero ahorita, felicidades. Sí, esperamos por lo menos a 200 personas. Tenemos colaboración con varias marcas por ahí. Nos está apoyando a KCB como Royal Enfield TV, Seba Yash. ¿Por qué? Pues porque se están sumando a este movimiento. Y creo que es algo importante de visibilizar y mostrar que cada vez somos más mujeres y que también manejamos moto y nos gusta salir de viaje, ¿no? Claro, yo las tengo catalogadas como unas chavas que son emprendedoras, porque todas son chavas independientes, son chavas fuertes y son chavas libres. Ellas experimentan mucho la libertad a la hora de manejar su motocicleta, cada quien decide su propio destino. Klo es una chava súper implacable, así lo voy a decir. Les voy a presumir que ella visitó el año pasado la India. Cuéntanos de eso. Fui invitada por la marca Royal Enfield al lanzamiento internacional de su nueva moto. A este evento asistieron 80 personas de todo el mundo. Solo fuimos dos mujeres y yo fui la única de Latinoamérica que participó en el evento. La rodada increíble, los Himalayas de locos, padrísimo. Y pues estoy muy contenta porque es parte de la expansión, ¿no? O sea, de que vienen llegando cosas a raíz de este trabajo y de esta pasión que estamos demostrando en el motociclismo. Claro, aparte creo que Klo fue la única mujer de México representando al país en ese aspecto, ¿verdad? De 80 personas había solo dos mujeres. Yo estaba de Latinoamérica y había una chica de Inglaterra. Los demás 78 eran hombres. ¿Qué tal? México arriba y adelante. Sí, y aparte iban gente de Alemania, de Europa, de Estados Unidos, de Italia. O sea, gente de todo el mundo. Ay, no, qué padre. Oye, Klo, hoy es un gran día, pero mañana, ¿qué nos espera? ¿Qué plan tienes para mañana, para este año? ¿Qué vas a hacer? Pues mira, justo como les comentaba en el escenario, tenemos el plan de a partir de julio expandir She Can't Ride a otros estados porque lanzamos una convocatoria y tenemos más de 100 registros de mujeres que quieren ser parte de She Can't Ride en 8 estados de la república. Entonces, nos vamos a enfocar en eso, en llevarles esto a sus ciudades y obviamente con la tribu de aquí, rodar para allá. No, ya me pegué contigo. ¿Sí? Ya me pegué contigo. Oye, pues muchísimas gracias, te agradezco. Estoy fascinada de estar en tu evento. Muchas gracias. Klo siempre ha estado apoyando a las revistas de motos. Personalmente me ha apoyado a mí muchísimo. Estoy súper agradecida.